El delator. Editorial Los Irreverentes. En la entrevista que le concedió a Semana, Olmeo López insiste en estar arrepentido por los errores que él cometió. Empecemos por llamar a las cosas por su nombre. No son simples errores. Estamos frente a delitos gravísimos y el propósito de enmienda que expresa no es sincero ni natural. Si López, antiguo integrante de la banda terrorista M-19, no hubiera sido agarrado con las manos en la masa, jamás habría abierto su boca. Todo indica que lo que está compensando es cierto. Los tiempos, las circunstancias y el desarrollo de los acontecimientos otorgan mero similitud a sus palabras. Igualmente, él y su compinche Schneider Pinilla dicen tener pruebas que sustentan sus sindicaciones. Hasta ahora, Olmeo ha dejado sobre la mesa que desde la casa de Nariño se organizó el plan criminal para comprar a congresistas claves con el objeto de sacar adelante la agenda legislativa del gobierno. Ha insinuado que en esta operación participaron el oscuro ministro del Interior, Luis Fernando Velázquez, alias Chuspa, el peligroso jefe de la inteligencia convertida en policía política Carlos Ramos González y la corrupta Sandra Ortiz. También hizo una aseveración muy delicada en el sentido de que dineros de la corrupción terminaron en las manos del congresista Wadid Matsur, integrante de la Comisión de Acusaciones y encargado de instruir algunas investigaciones contra el presidente Petro. De confirmarse esa grave sindicación, Petro tendrá que, de una vez por todas, ponerle la cara al país y explicar por qué su gobierno sobornó al representante a la Cámara, encargado de investigarlo. No podrá salirse por la tangente ni insistir en el estúpido golpeolando. Está bien que Olmedo López, al verse abandonado y sin salida, resuelva delatar a sus logartenientes. También es aceptable que reciba los beneficios que contempla la ley, pero aquello no convierte a ese corajido en un ciudadano ejemplar, ni en un sujeto meritorio. Las declaraciones que está dando no limpian su sucia calaña. Escenario complicado para la fiscal general. Ella evidentemente no tiene muchas ganas de enredarle la vida al gobierno que la llevó al cargo que ni en sus sueños valoró ocupar. La doctora Camargo está en deuda con Petro, pero le quedará muy difícil saldar la cuenta tapando este escándalo. En el que todo tiene sentido. Y además de los testimonios, aparentemente abundan las evidencias que fortalecen los decires de Olmedo y Snape. Así que valdría la pena que la señora fiscal, Adriana Camargo, le dé una revisada rápida a un libro fundamental de la ciencia política intitulado, Elogio de la traición. En el que sus autores, los franceses Ives Rocaute y Denis Jambal, recogen los casos más llamativos de traiciones que fueron necesarias para la evolución de la política y la democracia en muchos países. Además, ella tiene una ventaja. Su periodo es de cuatro años y así Petro, relinche común, potro salvaje y su independencia está garantizada constitucional y legalmente. Finalmente, debe resaltarse la inviolabilidad del derecho a la vida. Hasta el más sucio de los delincuentes, como es el caso de Olmedo López, debe gozar de la protección necesaria para servir como testigo y para pagar en lugar seguro la pena que debe ser impuesta por la justicia colombiana. López conoce muy bien a Petro y a los bandidos que lo acompañan. Está embargado por el temor porque sabe de lo que es capaz, la caterva que está delatando y de lo que es agente, porque él hizo parte de ese círculo criminal hasta hace poco. Aria para silenciar.